Perfecto compañeros ya estamos aquí, ya estamos en el juego, ahora vamonos, vamonos a lo que venimos el día de hoy Que es a nuestra casa, creo que estoy hablando muy fuerte así que le voy a bajar un poquito el volumen aquí Ahora si creo que estoy ready, estoy listo, tenemos nuestra casa aquí amigos, recuerden este video va a estar muy épico Y por eso es que vamos a tener cosas del mismo estilo, estoy llegando a la casa, la veo, aquí está amigos Vean mi mansión, cracks, máquinas fieras, vamonos, si que si, oh no, oh my god Y eso es lo más importante, el casquito carnal, no, está bien, ahí déjatelo, no, está bien, no me hagas caso Que es esto, ok, creo que es como para bajar el auto, ahora amigos vamos por nuestro cargo bob Los que no han ido a ver el video ocupan ir a ver este video que va a aparecer por aquí Para que entiendan la serie, ya que este es el capítulo número 2 de la serie Robos Así que no se pierdan ningún capítulo, vayan a verlos todos, aquí vamos a entrar a la casita Y vamonos Ricky, aquí está todo amigos, eso no es lo importante, eso no es lo importante, lo importante es Pues nada amigos, esta es mi casa que hicimos con el robo anterior, bueno que alcancé a comprar, la verdad está súper genial No me alcanzó para el agua, eso sí, se las debo ahí Eh, pero ahora sí vamos a comenzar con este video, simplemente quería enseñarles donde vivo, la nueva casita que tengo Vean mi habitación, la bañera, por acá tengo mi cama y por acá tengo la regadera compañeros, eso es todo Así de fácil, así de fácil, y ahora vamos por el cargo bob que está acá en el techo Eh, ¿por dónde salgo? Ah, es por aquí, vamos al techo amigos Estamos aquí, ahora vamos a ir a conseguir un camión que es como este que va a estar apareciendo en este momento ¡Pum! Ahí va a estar apareciendo, es ese camión amigos, tenemos que ir a recogerlo Eh, para poder completar el robo del día de hoy Y creo que estaba por aquí, así que va a ser algo sencillo Perfecto, nos dirigimos a la base militar compañeros, cracks, máquinas Porque esto... Ay, no sé cómo voy a salir, pero vamos a perder el helicóptero Pero creo que es solo de menos, porque vamos a conseguir un muy buen auto Porque el día de hoy vamos a robar el banco de GTA V ¿Ok? Lo suelto, hasta la vista ¿Por qué tengo sangre? Y solo en el para caídas, vean ¿Ok? ¿Están marchando? ¿Están marchando? ¿Están marchando? No, 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 no Ok, voy a ver si puedo conseguir un auto por esta parte Ok amigos, esto no va a salir como yo estaba pensando Tengo que moverme, tengo que moverme, tengo que apurarme Lo más rápido posible Porque me van a estar esperando abajo Me van a estar esperando Vamos, vamos Cuidado No, 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 no me tires, no me tires, no me tires Tengo, la tengo, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Ok, ahora el problema, el dilema es cómo vamos a salir de aquí Porque no tarda en llegar los tanques y los helicópteros Uy, atentos eh, atentos Uh, pero esta camioneta y vean este solecito por allá atrás Eso está genial amigos Voy a escapar de aquí, voy a escapar de aquí Claro que sí Si ya lo ha hecho antes No creo que en esta ocasión sea problema Solamente lo ocupamos para robar el banco Ay, 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 no la atinas, no la atinas, no la atinas, no la atinas No, 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 vamos, vamos, vamos Cuidado, ahí viene Ah, carnal, quítate, pum Oh, oh No manches, ok Sigámonos a su trayecto Vámonos derechito a lo que venimos Aquí vamos a tener toda la policía afuera, ¿verdad? Cuatro estrellas cracks Cuatro estrellas compañeros Así nada más Ahora vamos a ir a ocultar este vehículo cerca del banco Porque de eso trata el video de hoy Yo digo que ya lo vieron en la miniatura Pero igual va a quedar súper genial Vámonos, vámonos Vean por dentro, se los voy a enseñar ¿Ya vieron eso? Es literal como el de una película Si alguien sabe qué película es Déjenme aquí en los comentarios Vámonos, vámonos Mucha gente también me estuvo dejando Eh... Videojuegos que les gustaría que trajera al canal Muchas gracias a toda esa gente que está dejando Nombres, ideas Eh, comentarios chidos también Muchas gracias a toda esa gente que me está apoyando, de verdad Muchas gracias Gracias y pues No Los caza, amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡No inventes! ¡Oh! Se estrelló así De la nada O sea ¡Qué raro! Ok, sigo con lo mío Sigo con lo mío No hay que Perder el enfoque Vean, allá va otro Están como planeando Ok, yo Sigo con lo mío Ahí viene la policía Ahí viene la policía Ya me agarró No inventes ¡Oh! ¡No manches! Ahí viene otra No, carnal Ustedes me hacen los mandados El día de hoy Tómala Tómala Chango Tu banana ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No! 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 Ahora sí Ahí viene otro Ahí viene Miren, ahí viene ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh no! ¡Oh no Ricky! Ahora sí Amigos recuerden Seguirme en mi Instagram Me estaré subiendo Fotitos por ahí Historias Cosas por el estilo Y pues nada Espero que me vayan a seguir Va a estar apareciendo Por aquí igual Twitter Y la otra Red social Que tengo también Bueno Red social Es donde hago directos Para que vayan a seguirme También estaría bastante genial Todos los días A las 9 de la noche Ahora México Vamos Ya me lo llegamos La policía No se ha puesto tan difícil Yo creía que se pusiera Más difícil esto Pero Nos está haciendo paro Nos está haciendo paro Cuidado, cuidado Y si tiene potencia Tiene potencia Este carrito Amigos Espero que la cámara Esté enfocada Soy muy nuevo en esto Pero según yo Si está ¡Oh! Ahí viene Es carnal El coptero está pasando Por aquí arriba Ya me vio Ya me vio Me voy a bajar Me voy a bajar No carnal Mal idea Mal idea Mal idea Vamos Lo reviento Lo reviento En un 3x2 En un 3x2 Vean que bonito Se ve esto amigos ¡Vamos! Hasta la vista Hasta la vista Baby Chao Chao Vámonos Qué divertido Qué divertido Vamos ahora a acabar con esto Vámonos Vámonos Ricky Eso es todo Eso es todo ¿A dónde crack? ¿A dónde máquina? No 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 Ven ahí Ven ahí Vean eso ¿Ya vieron? O sea No es broma Vienen todos por aquí Déjenme ver Ahí vienen todos No Tenemos que perder la policía No Como si nada Como si nada Con ese super auto Vean esto Eso es todo Eso es todo Ahora sí Ahora sí Lo tenemos Ya estamos listos Ya lo dejamos Vamos a cambiarnos Lo más rápido posible Ahí está cargando Ya amigos Uf Uf Imagínense Que Bueno Este es un skin Como relacionado A una serie No sé si lo ubican Y ahora más Digo Si alguien sabe Déjame aquí en los comentarios Y pues nada Se llegó el momento Del golpe Amigos Voy a llegar Bien épico Eh Cuidado señora Bien acá Tipo película Claro que sí A ver Doña No lo haga Doña Doña No lo haga Doña Si viene Si viene Si viene No es que yo me quedé traumado Con la señora Dije La voy a atropellar La voy a atropellar Pero no Y Ok Es que no sé Es raro Es raro todavía esto Amigos Pero ustedes no se preocupen Ok Vamos 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 Eso es todo Eso es todo Si se puede Si se puede Oh No 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 A ver Estoy esperando Que salga Alguien por aquí Amigos Son las 5 De la mañana Son las 5 De la mañana No les miento Les voy a enseñar Vean A ver A ver Si enfoca Ahí Enfoca Son las 5 De la mañana No sé si se alcanzó A ver Pero No he dormido Nada Vámonos Vámonos Ok Este Si me va a funcionar Este si me va a funcionar Que son Bombas Lacrimógeno Para que Como que Se duerman Medio ahí Hacerles algo A ver si funciona Vámonos Vámonos Ya que son muchos Ok Este es el robo Más épico Al banco Que he visto En la historia Amigos Ok Vámonos 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 No sé cuántos Hay aquí La verdad Pero al parecer Son un buen Yo puedo con todos Yo puedo con todos Yo solito Como siempre Vámonos 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 Claro que sí A ver Que hay por aquí A ver si no hay alguno Todo despejado Son la despejada Hay que movernos Vámonos Vámonos Ahí viene Ahí viene Dije no Ya no la libré Ya no la libré Amigos Ok Ok Estoy viendo que también Se está grabando el audio Son muchas cosas Las que tengo que estar analizando En estos momentos Pero estoy feliz Estoy feliz De no haber dormido nada Espero apoyar mucho este video Les guste De verdad Con mucho cariño Para ustedes Amigos Y a ver Son la despejada Tal vez puede ser Ok Va 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 Ahí está No Estos de los Ecas lacrimógenos A mí me encanta La verdad Ok Ojalá no venga nadie Ahí está Ahí está Perfecto Es En lo que voy Como A ver Si Si Alguien más quedó aquí Pero al parecer Es una despejada Amigos Es una despejada Es una tranquila Vámonos Ok No No puedo pasar por ahí Y escuché que Hubo una detonación Así que puede que Haya tratado de entrar Un policía Vamos a tener cuidado Con eso Ok Ok Va 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 Uh Espero Este atraco Al banco Salga Super Ultra Mega Épico Compañeros Claro que sí Como todos los demás Vámonos Vámonos Ok Hay que analizar La situación Puede Puede Dije No manches Ya no la libré Pero estoy bien Soy el más pro Yo digo O sea Yo me creo El más pro Déjenme amigos No he dormido Nada A ver A ver Vamos Corre Corre Y saben Cuál es el problema Que ahorita A las 6 de la mañana O sea Son las 5 Ahorita a las 6 Me tengo que ir a la escuela De modo Un cafecito Bien cargado Y yo digo Que con eso Ya estoy bien Vámonos Vámonos Hay que agarrar esto Perfecto Y ahora hay que abrir La bóveda Amigos Llegó el momento Llegó el momento De abrir la bóveda Si se puede Ok Déjenme pongo esto Ok Perfecto Perfecto Ahí está Vámonos Bien Vientos Vientos Y en 3 2 1 No Yo digo que ya se abrió Yo digo que ya se abrió Si entramos ¿Qué? Ok amigos Ya entré Ya entré Perfecto Perfecto Sin problemas Y recojo esto Excelente Presionamos La G Ok Listo Va va No ¿Cómo? Ni siquiera estaban ahí Cuando yo llegué ¿Qué trampa es esto? Ok Ok Me voy Me voy Vámonos 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 No De hecho Yo ocupo Las dos manos Para jugar Porque con el mouse Mueves la vista Amigos Y con el teclado Te mueves Yo juego en computadora Para todos los que se preguntan Siempre he jugado en computadora Yo nunca he dicho Que he jugado en Playstation 3 Ni Xbox Amigos Porque luego me mandan mensajes Pero no amigos Siempre es en PC Son mods Así se llama Y vamos a intentar acabar con esos Cabe recalcar que esas puertas Bueno Esos vidrios Están blindados Este no Los que están Por ejemplo Estos Los de enfrente Estos están blindados Estos están blindados Así que No atravesen las balas No tengan miedo Podemos Podemos hacer algo Podemos hacer algo Cool por aquí Me lo llevo Me lo llevo Perdón si estoy muy serio Amigos Pero Son las 5 de la mañana No he dormido nada La misión La misión tiene que salir bien Es una misión de momento épico Ok Va bien el audio también Excelente Va todo bien Va todo bien Tengo mucha munición Todavía hay un montón de policías Que no sé De dónde Han llegado Ok Vamos a darle Respiramos Hondo Y Con los viejos Con los viejos tiempos Con los viejos tiempos Destruyendo todo Cuando salíamos Del Del banco Amigos Cuando salíamos del banco Ok ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vámonos 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 Estamos grabando Perfecto Audio también Perfecto Hombre Con esa no me hacen nada Como los viejos momentos Ustedes ya le hicieron esto Amigos De salir del banco Y con la minigun Y sobreviven Díganme aquí en los comentarios Para la gente que se pregunta Que ya hubiera muerto Por todos los impactos De bala Puede que sí Pero Como es GTA 5 mods Yo puedo subir El nivel de barra Y ponérmelo como En un 500 1000% Dependiendo Yo Las posibilidades Que vea Y por ejemplo Yo en este caso Me puse 500 De barra de vida Vámonos 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 Por eso es que me llegan Tantos impactos Y no me pasa nada Amigos Cabe de aclarar eso Vámonos Vámonos Voy a tentar De conseguir otro auto Porque este de plano Ya no amigos Ok Ya tengo el siguiente auto Es un tipo Bentley Perdón Está muy chido Vean esa hermosura Oh Ahí viene la policía Ahí viene la policía Amigos Vámonos 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 Estamos grabando Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No manches Es que para Ya es para que estuviera Como así de Oh amigos Está muy chido el video Pero no O sea son las 5 de la mañana Les acabo de enseñar Y ando bien Bien activo Ok De hecho De hecho ahorita Les voy a subir Tener lo que Tener lo que es Tener lo que es el equipo De buzo Y llevármelo Aquí está Perfecto Excelente Así se hace Cracks Así se hace Vámonos Ahí viene la poli Ahí viene la poli Ahí viene la poli No manches Ok 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 ¿Saben qué está pensando En no ir a la escuela Amigos? Pero Lo voy a pensar Tal vez no voy a la primera clase Nada más Para dormir algo Ok Ahí está la policía Cómo me tiene feliz Cómo me tiene feliz Vámonos Vámonos Espero que de verdad Sea muy apoyado este video Que les guste mucho De verdad Lo estoy haciendo Con mucho cariño Para ustedes Y pues nada Espero que de verdad Les guste Un saludote Amigos Vámonos Vámonos Ya Ya mero Ya mero Nomás hay que perder A la policía Que es La que siempre 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 Trae problemas Pero Aquí Respetando Siempre Amigos Respetando Haciendo las cosas Como deben de ser Este Y pues nada Vamos Vamos Hay que darle ¡Ah! ¡No! ¿Saben cómo le pondría A este video? Robando El banco De GTA V A las 5 De la mañana Se apareció Alguien Atrás de mí Así como De ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? No, pero No, no pasa nada Amigos Saluditos Ok Ahorita me voy A aventar Al mar Ya no vuelvo A grabar De videos De videos De madrugada Amigos Me siento Hasta raro O sea Ando como Muy vivo Ok Estoy Esperando el momento Para saltar Y ahora es Ahí está el equipo Eso es todo Eso es de lo que yo estaba hablando Estamos grabando Ok Estamos grabando No quiero que esto vaya a salir mal Amigos Ok Vamos Vamos Ahorita lo voy a perder Perfecto Perfecto Vientos 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 Lo hemos logrado Cracks Máquinas Fieras Por fin Vamos A ver Esperen Estoy gritando Y creo que todos En mi casa Ya están dormidos Y yo bien activo Aquí Bien ¡Oh! No puede ser Lo hemos logrado ¡Ah! Por fin Por fin Amigos Por fin Lo logramos Tenemos El yate El yate De los sueños Que siempre habíamos querido Perfecto Aquí está La nave Para escapar Nada Fue un placer Fue un placer Hecho Haber hecho esta misión Quedó muy genial Y vean esto La verdad Está súper genial Este yatecito Que me encontré aquí Ahí se está metiendo un poco el agua Eso no está muy genial Que digamos Vamos a darle por acá Estamos grabando todavía Perfecto Vientos Vientos Amigos Pues ya Hemos llegado al fin De este video La verdad Me encantó Me gustó mucho Me la pasé muy bien No dormí El día de hoy Pero Espero les encante Les guste mucho Y videos todos los días Y pues nada No es un adiós Sino un hasta luego Nos vemos mañana A la 1pm Hora México Recuerda seguirme En mis redes sociales Que están aquí abajito Suscríbete Aquí al ladito O por acá O por acá Y dale click En el video anterior Así de fácil Así de sencillo Y nos vemos Hasta mañana Y nos vemos